Sí, la verdad es que después de mucho tiempo, desde el comienzo de la pandemia, estaban totalmente sin realizarse estas capacitaciones y hoy es un gusto poder haber vuelto a un espacio público donde bastantes personas han podido concurrir, ¿con qué? Con el objetivo de concientizar y sensibilizar acerca del buen trato de una persona con discapacidad. Estas charlas, nosotros ya las venimos realizando ya hace cinco años atrás, nosotros vamos por toda la provincia, por la provincia desde una punta a la otra, llevando estos talleres, como te decía, de sensibilización y concientización. En el caso, en el día de ayer, hemos tenido la oportunidad de haber vuelto a las aulas, a las aulas, en este caso hemos estado en un bachillerato de la localidad de Sala y en el día de antes de ayer hemos estado en otro establecimiento educativo y el día lunes también hemos tenido la oportunidad de llevarle estos talleres a los directores de escuelas primarias. Y nosotros siempre vamos con el mismo objetivo de concientizar, sensibilizar acerca del buen trato de una persona con discapacidad. Nosotros desde la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, brindamos en esta oportunidad, dentro de este marco de la Semana del Turismo que está trabajando la Municipalidad del Carmen, una capacitación en menú inclusivo y buen trato a clientes con discapacidad. Perfecto. ¿Con qué modalidad o de qué manera organizaron el curso? Bien, por un lado tenemos un taller de buen trato en el que se explica la forma más adecuada de atender a un cliente en un local gastronómico o en cualquier ámbito, ya sea público y privado, en el que se presente una persona con discapacidad y por otro vamos a ver lo que es la plataforma que permite crear a través de un código QR una carta digital que se puede acceder por un teléfono celular, en una computadora, por redes sociales, por programas de mensajería que tienen características accesibles a usuarios con discapacidad. El menú está hecho para todos, pero con estas características también beneficia a personas con discapacidad.